Mami, tu cosita va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque y me equivoque Tu cosita va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque y me equivoque Me tiene juzgado con esa cosita rica Que me domina y no sé por qué Cada vez que sube una foto en su Insta Me hace preguntarle dónde Es que vamos a vernos pa' matarnos Solamente dime dónde y cuándo Trépate encima y échame de tu vitamina Pa' yo seguirte dando toque Por ti me le he buscao Hasta me han dejao Tiro la mía y me he perdonao Pero tiene algo que me tiene enviciado Y me tiene juzgado con esa cosita rica Que me domina y no sé por qué Cada vez que sube una foto en su Insta Me hace preguntarle dónde Es que vamos a vernos pa' matarnos Solamente dime dónde y cuándo Trépate encima y échame de tu vitamina Pa' yo seguirte dando toque Mami, tu cosita Va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque Me equivoque Tu cosita Va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque Mami, tu cosita Mami, tu cosita Mami, tu cosita Mami, tu cosita Va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque Y me equivoque Y me equivoque Tu cosita Va a hacer que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita Hace que yo me aloque Y me equivoque Oji Black Matta y Joe Bambiara Los Franco Wodka Music Y en la pista Miti Miti Luna Lejona Viva 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 Gracias.